hola en este vídeo vamos a hablar del concepto de la expresión al contado que es al contado pues un mercado al contado es aquel en el que se negocian valores materias primas o divisa extranjera extranjera al contado y se entregan directamente al comprador la expresión al contado también se usa para hablar del precio actual de las materias primas como el oro o la plata y de las operaciones que se cierran al instante en un lugar de una fecha futura si alguna vez has negociado con el oro o la plata sabrás que cada una de estas materias primas tiene un precio al contado por ejemplo el precio al contado del oro en el reino unido es aquel que puedes comprar el oro y recibirlo en el momento de la misma forma el tipo de cambio al contado te dice lo que te va a costar comprar y vender divisa lo verás en las oficinas de cambio por ejemplo del aeropuerto los mercados al contado también se denominan mercados físicos o mercados de efectivo porque la negociación y el intercambio de bienes se producen de forma inmediata uno de los mercados al contado más conocidos es el mercado de divisas donde éstas cambian de manos inmediatamente al tipo de cambio al contado que esté en ese momento los mercados al contado son lo contrario de los mercados de futuros en los que las operaciones se liquidan en una fecha futura sobre la base de los precios a plazo y bueno esto ha sido todo aquí arriba te dejo con más vídeos de diccionario de inversión y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego